Bienvenido al megacurioso, antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal, ya que así esta comunidad seguirá creciendo Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo un top de los 5 animales más extraños del mundo, empecemos Es un género de moluscos cefalópodos del orden de los autópodos, llamados a veces pulpos dumbo por sus aletas, parecidas a orejas que se proyectan sobre sus cabezas, pareciendo las orejas voladoras del elefante de Walt Disney Este animalito habita unos 3600 metros de profundidad La bavirusa es un extraño cerdo el cual habita en las islas de Celebes en Indonesia El significado de bavirusa es puerco ciervo, el cual se deriva del malayo, este animal se encuentra en el peligro de extinción Número 3, el armadillo rosado Siendo el menor de la familia armadillo, con una longitud de 7 a 11 centímetros de largo, sin incluir su cola Su pálido color rosado es característico de este raro animal Su hábitat son los arbustos y cactus de Argentina Es un animal nocturno y sus madrigueses están creadas alrededor de hormigueros, debido a que de estos animales se alimentan Este animal se encuentra también en peligro de extinción Número 2, ayay Es un primate endémico el cual habita en Madagascar Sus parientes más cercanos son los lemures Su característica apariencia hace que este amigo sea responsable de la palabra lemur Ya que lemur significa espíritu nocturno en latín Estos pequeños animales se alimentan de insectos, larvas, hojas y frutos Este animal es considerado una criatura mágica Se dice que si se le apunta a una persona con este animal, la persona muere de una forma repentina y horrible Número 1, kiwa hirsura La kiwa o mejor llamado cangrejo yeti es un crustáceo habitante en las aguas del pacífico sur Tiene un tamaño de 15 centímetros ya con las pinzas extendidas Su pariente más conocido es el cangrejo ermitaño Las peludas tenazas albergan miles de bacterias Cuya función según estudios es para crear y comer de estas bacterias Aunque hay muchos animales más extraños, estos solo fueron 5 Esperando que les guste y recuerden que no hay animal feo, solo animal raro Y a ti, ¿cuál te pareció más extraño? Mega Curiosos, esto es todo por hoy Espero te haya gustado el video Si quieres ver más datos interesantes Puedes dar clic sobre la miniatura del video anterior que aparece en pantalla Nos vemos a la próxima ¡El Mega Curiosos!